Buenas, buenas bebés, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, yo una vez más trayendo las noticias más frescas del mundo del VGC Y sí, es un día triste Han confirmado a Ceres 7 Y han confirmado que va a ser el formato Con el que se va a jugar la Player's Cup número 2 Que va a ser en noviembre ¿En qué se traduce esto? Que Ceres 6 nunca existió Ceres 6 Fue un error Fue un formato for fun para jugar en Ranked Y eso, jamás tuvo un torneo importante En el clasificatorio fue con esas reglas Respect Respect por ese formato Ceres 6 Que lo vamos a seguir jugando Este video lo voy a estar subiendo el día, bueno sí, el mismo viernes Hoy día viernes vamos a estar en Twitch jugando un team de Galates Tratando de subir a Master Ball Pero es eso De aquí nos despedimos desde allá de Ceres 6 Va a ser el último mes No hubo nada más Sad Bueno Vamos ahora a entrar en profundidad Acerca de qué va a ser Ceres 7 Vamos a sacar Fuctis esta música Vamos a colocar algo más alegre, bebés Ok, let's go Así es Han confirmado que Ceres 7 Va a ser el formato Para la Players Cup número 2 Que va a ser en noviembre Como les digo Va a correr a partir del 1 de noviembre Ya vamos a estar Para rankear en consola Pero de qué va a Ceres 7 Bueno, en primer lugar hay que recalcar Que vuelven los Pokémon baneados Pokémon como ToyX, Incenderoar, Dragapool vuelven Vuelven nuestros queridos amigos Ya no están más baneados Qué más cambio hay Obviamente se van a agregar Todos los Pokémon Que se van a agregar Gracias a esta segunda parte Del DLC Llamado Tundra Y aparte de eso Bueno, vamos a bajarnos aquí un poquito Nos dicen que van a entrar legendarios Pero No van a estar permitidos Los Pokémon míticos Y algunos ciertos legendarios A ver Al menos TPC hizo algo bien Es decir Vimos como muchos legendarios Los trailers La cosa es que no vamos a saltar Inmediatamente Al formato restrictor Vamos a ir a este formato Como intermedio Que realmente ha sido Como el formato más puro de BBC Se van a poder usar Pokémon Que podríamos decir Lo que entra en la categoría De legendarios menores En esta categoría Entra Tapu Koko Tapu Lele Tapu Bulu Tapu Fini También entran Las aves de Galar No? Bueno Las aves que eran de Kanto Ahora en su versión Galar También entran En este formato de series 7 Los Regis Igual entran Pero No se pueden usar Legendarios míticos Tales como Celebi Mew Girachi Melmetal Y tampoco se pueden usar Pokémon Que Salen en la típica portada De los juegos Tales como Delga Palca Giratina Groudon Kyogre Mewtwo No se van a poder usar Así que Eso Al menos Todavía no vamos a entrar En un formato Restricted Como tal Tenemos que esperar Más confirmaciones De todas maneras De equipo Que van a entrar Finalmente En este formato Pero es eso Los míticos No van a estar Y tampoco Los legendarios Mayores Por así decirlo Espero se haya entendido Esa parte Más allá de eso Creo que Lo único novedoso Es el cambio Del timer Que No se si Los más Entendidos Del tema Sabrán que Hemos estado jugando Con 20 minutos De game time En total Ahora lo han bajado 5 minutos más Creo que se entiende Es decir Ahora como entran Legendarios Pc2 Legendario Puede que las peleas Duren menos Van a ser más ofensivas Que nunca Así que Veamos que tal resulta Este timer De 20 Bajamos a 15 minutos Hemos bajado 5 minutos Así que eso Si vienen Muchas novedades Y también En un formato Bueno Un torneo en línea For fun Aquí Le hago publicidad Al blog De mi amigo Homero Pueden seguirlo Aquí lo dejo Más arriba A su blog Se llama El habitáculo Homero Si Ustedes se dan La molestia De ver las noticias Del canal De Twitch Verán que Han anunciado Un torneo online Un torneo online Que se llama El choque de leyendas Muy parecido Al formato GTS GSCAP Que es el meta De restricted Pero aparte Pero la diferencia De tener que piquear Dos legendarios Solo vamos a piquear Uno Y obviamente Lo que están disponibles Hasta el momento Este torneo Ya se puede inscribir Desde ahora Y el 15 de octubre Ya estaríamos jugando Va a ser dobles Así que Yo creo que Un buen ejemplo Nos están preparando Para jugar Formato restricted Eso es lo que yo creo Vamos a estar jugando Igual este formato En Twitch Que legendario Ocuparía Sabéis que Maggiarna No sé si se escribe así Está roto Está roto Pero a ver Si voy por algo Karen fan Que yo creo que Me gustaría mucho Usar ese lucha Que es Fantasma No sé Dónde está Iguirachi A mí me gusta Iguirachi Bueno No encuentro el nombre Ahora mismo Pero es eso Este formato Es dobles Solo un restricted Y también En Homero Acá se dio una paja De hacer un speed 10 Ese formato Bueno Ahora vengo A darme cuenta Que los perros De Galar Tienen 138 Buzzspeed Eso es harto Y esta forma Tiene 148 Son formas distintas Bueno No soy muy entendido Del tema De estos legends Quiero hacer un video Sobre los legends Pero Va a ser cuando Ya liberen El DLC Voy a documentarme De porque Este está más ría Que este perro Yo creí que era lo mismo Pero es eso Este es el que hablaba Fantasma 825 Speed Bastante rápido Digamos que Es speed Está ahí con un dragapul Que es Adamano Modesto Full speed Interesante Así que esas bebés Hay muchas noticias Esta semana Aparte que También se ha confirmado Por medio de leaks Que hay un objeto En el DLC Que te puede dar Puede dar La habilidad oculta Al Pokémon Entonces muchos Pokémon Que tenían esta habilidad oculta Todavía bloqueada Como Dracovic Van a poder obtenerlo En el caso Dracovic Aprende Inpe tu arena Así que Se vienen muchas novedades Así que eso Hoy día vamos a estar En Twitch en la noche Jugando Quedan todos invitados Al PlayStream de Chile Así que yo me despido Bebes Nos vemos Yo, yo, yo O mejor eso Chaito, chaito